¿Qué tal mi gente? Bienvenidos. Esto es Zona Restringida y como siempre nosotros llevándole el mejor contenido. Conmigo Farlin Rosario y Freisi de Los Santos. ¿Qué lo que los muchachones? ¿Cómo están? Mi gente que lo que estamos aquí ustedes saben siempre dándole el mejor contenido como dice Javier. Siempre. Así es. En el día de hoy nosotros tenemos un tema y es que tenemos tres dominicanos en el extranjero que han sido noticia de manera obligatoria por todo lo que ha pasado con ellos, lo que está pasando puntualmente en este momento. En este momento, en este preciso instante, vamos a hablar sobre la tiradera de Arcángel para todo el mundo porque hay todo el que está y ha estado al lado de Anuel salió acocoteado. No hay que mencionar gente. Fue todo el mundo que se le tiró. Ese fue como un atento a mi 10 o un child support o otra que hizo que hizo Mandrake. O sea, estoy hablando de tiraderas de aquí del país. O una que hizo Mandrake también, que le tiró a todo el que respiraba. Tú sabes que en esa tiradera, aparte de él masacrar, como que se terminó burlando de todo el mundo. Ustedes se dieron cuenta. Como fronteando a los últimos. Sí, burlándose feo. Lo último que él hizo fue que llamó a Tigre de DPR o le puso audio de Tigre de DPR diciendo que ellos son los que controlan. Sabe que esa tiradera, Feliz Navidad 8, que ya es una saga que tiene Arcángel. Bueno, ya está la número 8. Esta canción, esa tiradera, no vamos a decirle canción. En ella, él al que más cocoteó fue Anuel. Que de hecho dice que se siente tú ser como que te tiren en la saga de cuál es tu tiradera favorita. O sea, la tiradera favorita de Anuel es esa saga de Feliz Navidad de Arcángel. Y resulta que la 8 fue dedicada a él. Ahora bien, Anuel hace unos días que estaba como con una burla hacia Arcángel en su cuenta de Instagram y publicando muchísimas cosas que yo entiendo que independientemente de lo que haya pasado con ellos antes de esta tiradera, era una falta de respeto. Sí. Hay que recordar que el primer gran éxito donde estuvo Anuel involucrado fue un tema con Arcángel, que fue la ocasión. Donde están Anuel y Osuna, que en esta tiradera también Arcángel se la deja caer feo a Osuna. A los dos. Sí. Mira, Arcángel tú sabes que siempre ha sido un poco fuerte, o no un poco. No fuerte. Alcángel siempre ha sido fuerte en sus tiraderas y unas tiraderas sumamente organizadas. Alcángel ahí, el factor principal por así decir, fue Anuel. Sí, sí. Barrió con Anuel. Anuel, no sabemos si está vivo. Bueno, sí. Sabemos de él porque cambió una foto de perfil. Acaba de publicar una foto de perfil donde lo lleva Arcángel como... Lo llevan esposado. No sé si es como para la federal que lo lleva. Pero otra cosa que hay que destacar es que Arcángel le ha dado el break a un exponente urbano dominicano que se llama Rochi RD. Buen punto. Buen punto. Le ha dado un break de su vida a Rochi RD. No fue Paramba que te tiró, Rochi. Ni Mandrake. No fue Sequi Vicini, no fue Mandrake el que te tiró a ti. No, 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 no. Fue Arcángel, mi hermano. La maravilla. Entonces, cuando tú ves que una persona así te tira en mal o en bien, ya tú puedes saber los números que tú estás conectando y dónde tú te estás visualizando. No sea un loco viejo. Responde rápido. Responde. Métete de una vez en la ola que eso está aprendido ahora mismo. Ahora, pero que nos responda un disparate. No, porque él es duro. Sí, pero una cosa nos quita. Es duro si no se organiza así una mierda también. ¿Sabe algo que me gustó en, o sea, que estuvo duro en la tiradera? ¿Qué? Cuando Arcángel dijo como cuando todo esto era tu sueño, ya yo era de este género, yo era de los dueños. Exacto. Para Anuel. Arcángel debe ser uno de los, o debe ser no, es uno de los pocos artistas urbanos que tienen por lo menos 10 o 15 años pegados. Bueno, yo creo que está Daddy Yankee que se retiró ahora, Arcángel de ese tiempo, ¿quién más se mantiene? Residente que hace su música, pero no se mantiene pegado así. Pero no hay muchos artistas así. Para un artista nuevo, del cual él fue inspiración, venga con esa falta de respeto. Hace un tiempo, vi una entrevista de Bad Bunny, donde estaba hablando de un artista, no recuerdo cuál era, que estaba como tirándole a Arcángel. Y Bad Bunny dijo eso, de que yo prefiero, en vez de tirarle a Arcángel, yo prefiero grabar con él. Ah, claro. Es lo que te digo, mira, que Arcángel no es que él, de que, o sea, se ha mantenido pegado solamente, porque pegado, Yankee se ha mantenido pegado, pero Yankee se ha mantenido pegado en su línea. Pero Arcángel tiene una peculiaridad y es que el malvado se ha mantenido pegado y en todo lo que viene él se engancha. Se adapta a los tiempos. El tigre queda como que él salió nuevecito en todo lo que sale. Arcángel es tan duro que cuando se sienten en una entrevista, se cogen cortes para consejos y superación personal. Arcángel es filósofo. En las transmisiones en vivo que él hace, tuve que a cada rato coger frases de corte de transmisiones en vivo de él para cogerla como consejo personal. Pero también le dio su cocotazo a Tecachi. No tan duro, pero le dio un cocotazo. No, le dio duro. Y a Yailin también. Sí, Yailin. Indirectamente, pero se la sacó. Pero a Yailin, vamos a decir a Yailin, o diablos, hasta la bichota. Todas. Y que con más millas que un avión de espíritu. Que te gusta la mujer. ¿Y ustedes se imaginan un avión de esos de aerolíneas? ¿Cuántas millas tiene? Ya tú sabes. Ya tú sabes. Muchísimo. Y como Arcángel le tiró a todo el mundo, yo creo que hasta Rosalía, porque él dijo con altura. Como Rosalía. O sea, yo no sé si fue el que le tiró también a Rosalía, porque yo creo que... Mira, yo creo que hasta el que grabó el tema, el que estaba en las computadoras editando y todo, también se le tiró. A ese le echó el suboche mientras estaba grabando. No, pero el malvado de Arcángel supo qué hacerlo, porque qué te voy a decir, qué pasa. Para que la gente entienda. No fue que él decidió tirarle, dije así, dije, ah, me dijo esto, déjame tirarle. No, Anuel trae una campaña mandándole fuego de manera indirecta a Arcángel desde hace mucho tiempo. Desde en una ocasión, Arcángel dijo que Bad Bunny era como su pequeño saltamonte y que no sé qué y que no sé cuánto y que era como la representación o la nueva cara de lo que es el género urbano. Para ayudarte ahí, recuerda que ahora salió un artículo diciendo que Bad Bunny es el rey del pop por encima de Michael Jackson. Pero recuerda que hace unos meses Bad Bunny dijo, perdón, Arcángel, que Bad Bunny solo se podía comparar con Michael Jackson. Sigue. Entonces, luego de que Arcángel dijera esto, pues, obvio, se llenó de odio a Anuel y siempre le estaba mandando su fuetazo. Lo último que él hizo fue que se llenó de valor y le dijo a Arcángel en una publicación que hizo que le está lambiendo un feature a Bad Bunny, que él espera con paciencia, que no deje de lamber y que ya mismo a Bad Bunny lo va a montar en un tema. Entonces, eso es una falta de respeto. Y aparte de todo lo que él le tiró, yo que se armó de valor, ahí fue donde Arcángel dijo, bien, bravo, te la tenía guardada. Agarró y todo ese sentimiento que él tenía acumulado y todo lo que él como que contuvo, la dejó salir en esa tiradera. Y ya ustedes vieron lo que pasó. Yo, Anuel, y agárrenme, me voy a un asilo. A un cuarto de guerra. Sí, tranquilo. Lo desmitió. Fuera de redes sociales, nada. Para tu salud mental, Anuel, para tu salud mental, estate tranquilo. Yo sé que tú tienes que estar escribiendo un tema ahora mismo, una tiradera. Publicó una foto. Pero si fue que tú quedaste con vida, si fue que tú quedaste con vida, piensa bien lo que tú vas a hacer. Anuel es duro. Porque a veces a ti te dan con un peine 30. Oh, ¿y qué fue? No hizo nada coño, pero fue un peine 30 que me dejaron caer. Estoy en el suelo. Anuel es duro, pero no tiene buena experiencia a nivel de tiradera. ¿Qué está tirando? Yo no veo como Anuel, como un asunto de tiradera. Le tiró a Coscu Yuela y hubo que quitárselo. Ay, coño. No, ¿y a quién? A Coscu Yuela. Coscu, que ese otro tigre que tiene una racha es 5 de 5. Bien, señores, esto es una restringida. ¡Suscríbete al canal!